... ...llega tarde. Lo siento, jefa. ¿Desde cuándo se le paga por sentir? Esta vez se trata de algo muy grande. Una auténtica revolución mundial promovida a plena luz del día... ...por personas normales y corrientes. ¿Quién les dirige? Hablan de un padre, un hijo, un hermano. También hay una mujer. La llaman madre. Empezaron siendo una docena en un pequeño pueblo perdido en el mapa. Pero han crecido tanto que su número es ya incalculable. ¿Cuál es su centro de operaciones? Están por todas partes, en los cinco continentes. Creen que alguien nos ha creado a todos. Que no venimos de la nada ni vamos a la nada. Creen que hay vida después de la muerte. Imagine las consecuencias si eso fuera verdad. Infíltrese entre ellos. Gánese su confianza. E interrogue a esos que aseguran hablar con la madre. Consiga llegar hasta ella. Y luego, suba hasta lo más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!